Así lo expresó este viernes Domingo Contreras, director del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, al visitar esta planta televisiva. Estamos trabajando para que en noviembre del año próximo el país pueda hacer su acto de declaratoria de libre analfabetismo, en particular la provincia de Duarte, le faltan unas 3.800 personas para alcanzar por debajo del 5% y estamos aquí porque también hemos decidido lanzar una serie de programas sociales para esta persona y cambiar también alguna metodología. Hemos visto también que hay alguna persona, sobre todo hombres, que no se quieren integrar a los núcleos, no quieren que las personas sepan que no saben leer y escribir y en muchos casos se requiere que se haga una labor individual y particular con ellos. Vamos a promover un audiolibro del programa y lo vamos a subir también a una plataforma YouTube para una versión que se ha grabado de este programa y vamos también a generar una serie de acciones sociales que va desde la entrega de alimentos a la persona que falta, la entrega del seguro Senasa, mejoramiento de viviendas en alguno de estos sectores, seguir promoviendo la incorporación de los jóvenes que estudian pedagogía de las diferentes universidades, dándole los 5 puntos de estímulo para los exámenes de oposición y nos quedan a nivel nacional unas 58.000 personas, aquí faltan unas 3.800 y hay que cada provincia de aquí a marzo haga su trabajo y en eso estamos animando. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.